Bienvenidos a encontrar las asíntotas de esta función. Es una función racional, ¿por qué? Lupa 1, numerador, denominador. Lupa 2, asíntota horizontal. Vamos a decir lo siguiente. La asíntota horizontal son las Y. La condición es que el grado del numerador sea igual al grado del denominador. Entonces vamos a decir, ¿el grado del numerador quién es? Aquí, ¿qué tenemos? 0. ¿Por qué? Tenemos 5X a la 0. ¿Qué es X a la 0? 1. ¿Sí? ¿Qué es esta expresión? Entonces el grado es 0. Grado del denominador es el exponente de la X, 1. ¿Sí? Entonces, ¿son iguales? No son iguales. En caso tal de que sean iguales, decimos de que es la asíntota horizontal se da en Y igual a A partido B, que este es el cociente entre los coeficientes de la variable de mayor grado. Se saca de esa manera, si se cumple esta condición, si se cumple, descarta A y verificamos esta otra condición. ¿Que el grado del numerador sea menor que el grado del denominador? Si se cumple. Si se cumple. Entonces, la lupa en 2B cumple. Entonces, decimos que hay una asíntota horizontal. ¿Y dónde la tenemos? Si me cumple esta condición, hay asíntota horizontal en Y igual a 0. ¿Qué es? Y igual a 0, nos ubicamos en el plano, el punto 0. ¿Sí? Para Y. Y es una recta paralela al eje X, es decir, al otro eje. Es decir, sobre el eje X. Tercero. En la lupa 3 que nos dice, asíntota vertical, son los valores de X. Y la condición es, el denominador lo igualamos a 0. Entonces, tenemos la horizontal, tenemos la asíntota vertical. Y decimos que, ese denominador, vamos a igualarlo a 0. Despejamos el valor de X, que daría 3X, es igual, transponemos el 5. Y que está siendo el 3 con la X, multiplicando, pasa a, dividido. Conservamos el menos que tiene la expresión. Esta es la asíntota vertical en este punto. 5 partido 3 negativo. Y que es ese 5 partido 3. Digamos lo siguiente. 5 dividido 3. El 3 en el 5 una vez. 1 por 2. 1 por 3, 3 a 5, 2. Coma, agregamos un 0. 6 por 3, 18 a 22. 1,6 negativo. Entonces, este, esta asíntota, esta que está en rojo, es Y igual a 0. ¿Sí? Asíntota horizontal sobre el eje X. Y esta es, la que está en azul, es, X es igual a menos 5 partido 3, es decir, 1,6 negativo. ¿Sí? Aquí tenemos la azul, la asíntota vertical, la roja, la asíntota horizontal. Vamos a verificar ahora si tenemos asíntota oblicua. Son las Y, condición, el grado del numerador es 0, igual al grado del denominador más 1. El grado del denominador más 1 no se cumple la igualdad, entonces asíntota oblicua no hay. Porque la lupa 4 no se cumple. La 3, recordemos que aplicamos lupa 3 y aquí aplicamos lupa 2. Vamos a centrarnos en la gráfica. Vamos a hacer una tabla de puntos F de X. Cuando X vale 0, lo evaluamos acá, Y vale 1. Entonces decimos 0 en X, 1 en Y. Este es el punto 1. Cuando X vale 1, Y vale 5 partido 8, es decir, punto 6. X vale 1, Y vale 5.8, aproximadamente aquí. ¿Sí? Cuando X vale menos 1, menos 1 aquí. Por aquí tenemos el menos 1. Y vale 5 medios, que es 2.5, 1, 2, 2.5, aproximadamente este punto. Entonces vamos a trazar la curva que es asintótica en Y es 0 y asintótica en X es igual a menos 5 tercios. Ya está, ya está, esta parte. Si X vale menos 2, 1, 2, menos 2 está por acá, Y vale menos 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aproximadamente este es el punto. Entonces, la curva viene asintótica en Y igual a 0 y asintótica en Y igual a menos 5 tercios. ¿Sí? Tiene este comportamiento en la gráfica y por acá va a tener este. Espero que te haya quedado claro. Suscríbete, comparte la información. Hasta la próxima. Regálame un like.